Viernes 27 de agosto, semana décimo, vigésimo primero durante el año. Acción de gracias a San José Obrero, fiel custodio y protector de las familias, a la Santísima Virgen María Nuestra Señora de la Asunción, por la pronta beatificación del Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado, y la canonización de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga. Hermanos, hoy conmemoramos memoria de Santa Mónica. Su determinación, su entereza de ánimo, su inteligencia, su amor materno y su fidelidad a la Iglesia resultaron decisivas en la conversión religiosa de su hijo. Su vida es un modelo para muchas madres y es patrona de las madres cristianas así como de las víctimas de abusos, los alcohólicos o los matrimonios con problemas. La Iglesia, al honrar su memoria, satisface, en cierto modo, la inmensa deuda que tiene contraída con tantas mujeres anónimas que no sólo han preservado la fe de sus hijos, sino que los han conducido al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Confiados en el gran amor que Dios nos tiene, comencemos nuestra celebración eucarística cantando. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos llene de su alegría y de su paz, y que el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín, te pedimos por la intercesión de ambos que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar la gracia de tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ser depositarios de las promesas del Señor para que, prestando atención a su palabra, sepamos irradiar a los demás. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necesidad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegrense justos en el Señor Alegrense justos en el Señor El Señor reina, alegrese la tierra Regocíjense las islas incontables Nubes y tinieblas Nubes y tinieblas lo rodean La justicia y el derecho Son la base de su trono Alegrense justos en el Señor Las montañas se derriten como será Delante del Señor Que es el dueño de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Y todos los pueblos Contemplan su gloria Alegrense justos en el Señor Tu amas, Señor A los que odian el mal Proteges la vida de tus fieles Y los libras del poder de los malvados Alegrense justos en el Señor Nace la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegrense justos en el Señor Y alaben su santo nombre Alegrense justos en el Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos será semejante a diez jóvenes Que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas Y también llenaron de aceite sus frescos Como el esposo se hacía esperar Les entró sueño a todas y se quedaron dormidas Pero a medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo salgan a su encuentro Entonces las jóvenes se despertaron Y prepararon sus lámparas Las necias dijeron a las prudentes ¿Podrían darnos un poco de aceite Porque nuestras lámparas se apagan? Pero estas les respondieron No va a alcanzar para todas Es mejor que vayan a comprarlo al mercado Mientras tanto llegó el esposo Las que estaban preparadas Entraron con él en la sala nupcial Y se cerró la puerta Después llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él les respondió Les aseguro que no las conozco Estén prevenidos Porque no saben el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿A qué viene el Señor Jesús con esta parábola? El Señor quiere darnos un mensaje sencillo Nos llama a estar atentos El Señor con esta parábola Nos anima también a estar vigilantes Vigilantes y atentos es estar despiertos Despiertos y atentos para un encuentro Lo contrario sería andar despistado Caminar sin estar atento Sin estar atento a las cosas Que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor Y Jesús puede estar pasando a nuestro lado Y no verlo Jesús puede estar dirigiéndonos un mensaje Y no estar escuchándolo Jesús puede estar trayendo una luz Para nuestra vida Y nosotros podemos seguir viviendo a oscuras En la pesadumbre del estar Esto sucede cuando Como en forma contraria a estar atentos y vigilantes Andamos como despistados Como durmiendos Sin embargo, la fe La que hemos recibido el día del bautismo Y la que ahora mediante esta celebración eucarística Estamos celebrando Y la que vivimos en el día a día Nuestra fe cristiana Nos empuja a ser responsables Con nuestra vida Con lo que nos va sucediendo Por un lado Y también nos llama a ser responsables Para que nosotros también Vayamos haciendo que suceda Que sucedan las cosas Según lo que agrada al Señor Que nosotros seamos generadores De cosas buenas Es a lo que nos llama Nos empuja la fe Y también la fe La que hemos recibido Es para nosotros Fuente de luz Fuente de luz Para verle a Jesús hoy Él está pasando a nuestra vida Hoy Y que no pase de largo Al contrario Que nosotros podamos Darnos cuenta De que Jesús está caminando A nuestro lado Está pasando A nuestro lado Y así nosotros podamos recibirlo La fe también Además de ser fuente de luz Para nosotros es fuente De alegría y esperanza La alegría y la esperanza Que produce justamente El encuentro con el Señor Jesús Que podamos estar atentos Y vigilantes Para que podamos experimentar El encuentro con el Señor Jesús Que así sea Que así sea Elevamos hasta el cielo Algunas de nuestras oraciones A cada intención Respondemos Señor Que venga A nosotros Tu reino Señor Que venga A nosotros Tu reino Por la iglesia Por todos sus pastores Y sus miembros Para que todos Aceptemos Y llevemos A cabo Nuestra misión De vivir La buena noticia De salvación Y de proclamarla A todos los pueblos Y culturas Señor Que venga A nosotros Tu reino Por nuestras Autoridades Civiles Para que cumplan Con el compromiso Asumido Con el pueblo Dar una atención Sanitaria Digna Y accesible Para todos Todos los ciudadanos Oremos Señor Que venga A nosotros Tu reino Por los enfermos Terminales Agonizantes Fallecidos Por el COVID Y por el consuelo De las familias Oremos Señor Que venga A nosotros Tu reino Por nuestras Comunidades Cristianas Y por los Televidentes De este canal De televisión Noticias Paraguay Para que Cristo Este vivo Entre nosotros Y nos envíe Su espíritu Para edificarnos Y confirmarnos Unos a otros En la esperanza Y el servicio Oremos Señor Que venga A nosotros Tu reino Por el congreso Eucarístico Arquidiocesano A realizarse En los once Decanatos Para que sean Momentos De reconocer Y proclamar A nuestro Señor Jesucristo Vivo Y presente En cuerpo Alma Y divinidad En la sagrada Comunión Oremos Señor Que venga A nosotros Tu reino Dios Todopoderoso Te presentamos Estas oraciones Con fe En nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Por los Niños Que empiezan La vida Por los Hombres Sin techo Ni hogar Por los Pueblos Los que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrenda De amor Pan y vino Serán 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 Tu cuerpo Y sangre Señor Por los Hombres Que viven Unidos Por los Hombres Que buscan La paz Por los Pueblos Que no Te conocen Te ofrecemos El vino El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrenda De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío Y también De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te presentamos Señor Estas ofrendas En el día De la conmemoración De Santa Mónica Y te rogamos Humildemente Que nos alcancen El perdón Y la salvación Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Tú eres celebrado En la Asamblea De los Santos Y al coronar Sus méritos Coronas Tus propios dones Nos das El ejemplo De su vida La comunión En la unidad Y la ayuda De su intercesión Para que animados Por su presencia Lleguemos victorioso A la eternidad Deseada Y recibamos Con ellos La corona Incorruptible De la gloria Por Jesucristo Señor nuestro Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y unidos Con todos los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Edmundo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Mónica Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recemos con humildad Y confianza Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concedele paz y unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Pueden darse un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados Al banquete del Señor 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 No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Señor mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese recibido Me abrazo Y me uno todo a ti Oh Señor No permitas Que me separe de ti Amén Corpo Cristo Corpo Cristo Corpo Cristo Solo tú eres mi plenitud Eres mi apoyo Mi fuerza y mi luz Eres mi vida y mi juventud Eres mi gozo y mi cruz Solo tú eres todo mi bien Solo tú Solo tú Solo tú Eres mi plenitud Solo tú Solo tú Siento a mi lado Tu palpitar Por el camino Por el camino Que vas Y a Maús Das un sentido A mi caminar Mi Salvador Eres tú Solo tú Solo tú Eres todo mi bien Solo tú Solo tú Solo tú Eres mi plenitud Solo tú Solo tú Solo tú Oremos Dios Dios todopoderoso Te suplicamos Que la eficacia divina De este sacramento Celebrado en la conmemoración De Santa Mónica Nos ilumine siempre Para que experimentemos El deseo de la santidad Y respondamos fielmente Con buenas obras Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Que descienda la bendición Y la protección de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Hemos celebrado nuestra fe Pueden ir en paz Demos gracias a Dios María de Nazaret María me cautivó Más fuerte volvió mi fe Y por hijo me adoptó A veces yo me detengo a pensar Y sin advertirme veo rezar Y mi corazón se pone a cantar Oh Virgen de Nazaret La niña que Dios amó y prefirió Por madre de Cristo su hijo el Señor María que el pueblo entero eligió Señora y Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Adiós 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 Adiós